¡Chusma, todos queremos tu amistad! ¡Chusma, es que no tienes para más, tú sacas lustre al caballo! ¡Chusma, chusma! El barrio de zombies limpiarás, no teme a Milán, es campeón, no te dejes llevar por el terror. ¡Chusma, tú nunca nos defraudarás! ¡Chusma, es que no tienes para más, tú sacas lustre al caballo! ¡Chusma, chusma!